Diputados del Congreso de Quintana Roo señalan que se debe de privilegiar el tema de la seguridad para los habitantes de Benito Juárez ante posibles sublevaciones de policías como la ocurrida en este polo turístico, donde sacaron a empujones al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de este ayuntamiento, Jesús Pérez Abarca. El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez dijo que la alcaldesa Mara Lezama debe de reforzar a su secretario de Seguridad Pública. Yo veo más un tema de estabilización de la corporación, yo te puedo decir que si tuvieran ellos alguna denuncia formal con nombres, con apellidos de quiénes son los que los están asusando a hacer este tipo de trabajos que los presentan ante la Fiscalía y de ser ciertos el fiscal ya tendrá que trabajar en contra de los responsables, pero el querer hacer un tema como lo que pasó el día de hoy no son ni los canales ni los mecanismos para hacerse y creo que la presidenta municipal debe fortalecer a su secretario de Seguridad Pública, debe darle el respaldo al 100% y tomar acciones contundentes en contra de aquellos elementos que infringieron la normatividad. Para la presidenta municipal, ella como jefa de las Fuerzas Municipales de Seguridad Pública, no podemos tener este tipo de situaciones que generan. Afortunadamente están los patrullajes igualmente de la Policía Federal, de la Policía Estatal, del Ejército que también está interviniendo, pero este tipo de actos en contra de un superior jerárquico no son más que una subordinación que te prende focos rojos al interior de la corporación que tienen que ser atendidos. ¿Es muy grave? Sí, por supuesto, por supuesto, es una situación lamentable que la presidenta tiene que tomar cárcel en la zona. También el diputado local Carlos Mario Villanueva Tenorio opinó que esto debe de tratarse con irrestricto hacia los policías, pero al mismo tiempo hacia sus mandos superiores. Tiene que hacer o levantar una demanda contra la autoridad correspondiente en el área correspondiente. Son temas muy delicados, es un tema que se está manejando mediáticamente y que obviamente tiene que poner mucha atención el gobierno del Estado en materia de la gravedad de lo que se está comentando. Aquí lo más viable es abrir una investigación de inmediato por parte de las autoridades correspondientes para que se vayan tomando cartas en el asunto. Lo que menos queremos es que siga la delincuencia, que siga creciendo los actos delictivos, sobre todo de alto riesgo que se están pasando en la zona norte del Estado. Y pues lamentable la situación como se está dando ahorita en la policía municipal. Obviamente se tiene que tomar cartas en el asunto a través de la Secretaría de Gobierno, considero yo que es la correspondiente, ya que es un mando municipal y en este caso el estatal, aunque tengan jerarquía diferente, pues obviamente no dependen directamente de. Entonces, ¿qué es lo que suponemos o proponemos? Que haya acciones inmediatas por parte de la Secretaría de Gobierno para que esta situación se investigue a fondo y se empiece a determinar de los comentarios que se hicieron, que se hagan las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y que de inmediato se tomen cartas en el asunto. Tanto el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, como la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, han señalado que la seguridad para los cancunenses no está en juego y se está garantizando y ante esta sublevación de policías se estará iniciando inclusive procedimientos contra estos elementos que realizaron esta manifestación. Gracias por ver el video.